No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos sin pensarte, se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuya Un poquito tuya, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito, antes fue un poquito tuya Aunque digan que yo estoy rachada, solo estoy enamorada Ay no lo ves, ay no me ves, que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa, ay no lo ves Aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben, que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera, y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuya Un poquito tuya, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito, antes fue un poquito tuya No le des más vueltas a la vida, no nos queda otra salida Ay no lo ves, y no me ves, que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa y no me ves He escrito la historia de amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todito Un poquito tuya, un poquito mío Está conmigo